El tesoro del pirata. Eric Ortega. 2002. ¿Dónde la escondes? Parado aquí, al borde del puente, siento ganas de volar. Ahora, para explicarte por qué estoy aquí, debo retroceder. Era una noche de esas de luna redonda. José Carlos besaba la oreja de Marilyn. Imagínate qué nombrecito de película yankee. Ahí estaba yo, saltando en el huevo de mi padre y quince minutos después descansaba en el útero de mamá. Como verás, mi vida es un salto tras otro. ¿Dónde carajo la escondes? Bueno, ya. En realidad, toda esta aventura empieza con Ninfa. Ella, creo que hasta hace unas horas, era virgen. ¿Y por qué te digo esto? Porque es la razón para estar yo aquí con el culo y la frente sudando y que su tierno progenitor me esté apuntando con su Colt 38. Ninfa tenía catorce años. Ahora tiene diecisiete. Es decir, perdió tres años con su calzón de castidad. Hace una semana, al volverle al dentista, me la topé en la plaza Pérez Velasco. Con la boca aún hinchada, murmuré a su oído, el cielo se agujereó y cayó un ángel. Es que la vi tan buena como la leche. Como a mí me gusta, morena como la reina del cielo y con un cabello negro, negrísimo como noche sin luna. Sin embargo, estaba algo rellenita. Le noté que tenía los brazos de camionero y el cuello de boxeador. Pero su mirada, ¡ay! La hubieses visto. Una mirada de cobra, de esas que te miran y no te sueltan sino hasta que tienen tu cuerpo encerrado en su cuerpo. Unos ojos, ojos de miel. Eran los lentes de contacto más lindos que vi. Y yo era la abeja obrera capaz de darle la vida por mi reina. ¿Vas a hablar o te agujereo? Esa voz que me interrumpe es la del señor Ausberto, su padre. Pobre de él. Incluso a ratos me da por ir a abrazarle y luego palmearle en la espalda. Es que lo mamaron al pobre. ¡Habla carajo! Te confieso. Las ganas de abrazarle se me van cuando lo escucho. Pero al que más se lo mamaron fue a mí. Así es, yo, José Carlos, caí como un cojudo. Y ahora no quiero volver a caer. Y menos desde estos 200 metros de altura. Vuelvo a la plaza Pérez Velasco. El cielo se agujereó y cayó un ángel, dije. Y ella vació su mirada en mis ojos. Yo que tengo tanta suerte con las mujeres como un cocodrilo con las billeteras de cuero de cocodrilo. Ella volteó y casi me hago pis. Incluso ahora estoy a punto de hacerme pis. Pero ni le di el gusto a ella ni se lo daré a papá Osberto. Esa tarde me la llevé a comer unas hamburguesas. Por dentro le hinchaba como las mulas. Pero por fuera sonreía como un niño en el mundo Disney. ¡Ninfa! ¡Qué nombre más lindo! Es que soy la mariposa de papá. Dijo esto y abrió la boca para meterse una papa con mayonesa. Ya imaginarás qué cosas estaban en mi mente de adolescente tardío y con granitos en el rostro. Yo soy José Carlos. Como papá. El notario se olvidó ponerle la S final a Carlos y por eso él quedó así. Y yo llevo el error por herencia. Sí, estoy de acuerdo contigo. Era una charla tan interesante como un partido de fútbol entre mujeres. Pero continuamos. No te creas. No soy de los que le habla a una chica de buenas a primeras. Era dueña de una mirada infantil. Entre inquieta y seductora. A ratos me miraba y quedaba pensativa. Eso me mataba. Y yo no soy de las que le hace caso al primero que le habla. Es que tienes una cara tan... De santo que la verdad eres... ¿Cómo decirlo? Irresistible. Es decir, no pareces un degenerado o asesino. Gracias. Entonces ella sonrió y le vi las caries. O, como diría Neruda, las perlas cariadas de su boca. Bueno, lo cierto es que debí tener una cara no de santo, sino de cojudo y el asesino no era ni el mayordomo ni yo, sino el búfalo vil de su padre. ¿Dónde carajos está? ¿Sabes? Quisiera abrir los brazos y saltar. Quisiera volar. No le tengo miedo a la altura. Desde aquí las movilidades son como cucarachas que suben y bajan por un tronco de asfalto. Es más, fue mi decisión subir aquí y amenazar con lanzarme. ¡Te voy a matar, cabrón! Nuevamente habló el personaje que en esta novela de mi vida es su padre. Su sutileza me mata. Ahora que cierro los ojos, toda mi vida pasa por mis oídos. Escucho la voz de mamá. ¡Mi angelito! Me decía. Y papá murmuraba. ¡Mi diablito! Y fueron esas dos personalidades, mi ángel y mi diablo, las que chocaron cuando ella me besó. Porque te juro, fue ella la que empezó. Al llegar a su casa, hace una semana, luego de las hamburguesas y un paseo por el prado, bajo el umbral de su puerta me dijo adiós con un besito en la mejilla. Luego me llamó José Carlos y yo fui, como va un puerco al matadero. Me besó en la boca. Entonces subí a la montaña rusa de mi vida. Al día siguiente, me presentó a su primo hermano Joaquín. Él era dos años mayor que Ninfa y se notaba que la quería mucho. Cuando le vi me parecía un tipazo. Siempre tan preocupado por ella, que si no tienes frío, que si desayunaste bien. Él, Joaquín, tenía planes de irse a vivir solo. Me decía que era un afortunado al salir con la prima. Y yo como un gil. Gracias, mi hermano. Sos a todo dar, Joaquín. A veces ella lo abrazaba a él más que a mí. Y eso, mi amable confidente, empezó a preocuparme. Cabrón, ¿no? Ahí está. Lo descubriste. Él, Joaquín Cito, es quien en este momento le está midiendo el aceite a la prima hermana. Quizás en uno de los departamentos que le aconsejé yo. ¿Y de cómo es que me cae la virgencita a mí? Pues de la manera más tonta. Yo creía en el amor. Como un niño de cinco cree en Papá Noel. La llevé a mi casa a los dos días de conocerla. Y allí solos empezamos a bailar. Todo baile tiene algo de lucha, es cierto. Dos pasos adelante y uno atrás. Mis hombros iban hacia ella y sus hombros retrocedían para luego venir a mí. Mientras tanto mis manos trepaban a la pampa de su espalda. Luego, por fin rocé su piel. La invadí. Cuando le levanté la blusa por el estómago. No dijo nada. Solo me besó. ¡Clic! Creo que oí cómo le desprendí el brasier. Fue cuando la rodeé con las manos y empecé a sudar. ¡Clic! Alguien apagó mi sentido común y quedé a oscuras. ¡Carajo! ¡Habla dónde la tienes! Ya llegó la voz del míster. Ahora le diré aquello que le repetí desde que me encontró hace quince minutos al salir del colegio. Debe estar con Joaquín. ¡Carajo! ¿Cuál Joaquín? Sí. Yo le respondí eso todo el tiempo y él siempre acabó preguntándome lo mismo. ¿Qué cuál Joaquín? Comprenderás que la primera vez que saltó esa duda me puse a temblar. El viejo no conocía a ningún Joaquín. ¿Y no que eran primos hermanos? Dirás tú. Cuando el suegro ideal vino a mi colegio, me esperó a la salida y al verme empezó a gritar que yo era un desgraciado. Que lo había engañado. Que me había dado toda su confianza y su permiso para que saliera con su hija. En fin. Y yo que como boludo me acerqué a saludarlo. Hasta que vi el revólver y empecé a correr más rápido que Garrincha en la final de México 70. Pero él era tan gordo y veloz como un chancho del monte. O sea que ni modo. Tuve que subir al borde del puente y amenazar con saltar. Lo que pasa, y entre grito y grito fui deduciendo, es que yo me robé a su hija y me la llevé de su casa. Que anoche no fue a dormir y por último que dejó una carta donde escribe que soy el amor de su vida y que se irá conmigo. Ah, además, se llevó la llave de su cajita de Pandora. Diez mil dólares para casarse y alquilar un departamento. Siempre, obviamente, conmigo. ¿No te parece que ella es una dulzura? Bueno, te decía de ese día en casa. Ahí fue cuando descubrí lo del bendito calzón de castidad. Y también me contó que papacito Osberto se lo quitaría cuando ella fuese profesional. Es decir, debía esperar casi ocho años antes de disfrutar de los placeres más allá de la realidad. Y yo la abracé y le dije que la respetaría y me mamó. Me mamó en todo sentido. En realidad, ese calzón era un atentado contra la democracia, una cortina de hierro a los deseos y ni la muralla china podía ser tan infranqueable. Era una especie de calzón hecho de estaño o algo parecido. Pensé entonces. Pobre mi ninfa. Tuvo que acostumbrarse a ir al baño a ciertas horas determinadas por su madre. Me contó que en un par de ocasiones se desbordó su río natural por los bordes del calzón. También me confesó que ahora que la madre estaba de viaje, le dejó a su adorado esposo Osberto la responsabilidad de su castidad. Y el doncito, según mi mariposita en capullo, era un despistado, que en cualquier momento dejaba la llave botada por ahí. Cuando esto sucediese, me propuso que íbamos a ser felices. Muy felices. Si no soy más tonto es porque aún no entré a la universidad. ¿Sabes cuándo metí las de caminar hasta el fondo? Cuando me presenté al despistado de su padre. ¿Por qué ella quería las cosas derechas y yo quería meter gol en su portería? No me importaba esperar ocho años, pero me propuse meter ese gol de chilena con piruetas incluidas y con los ojos vendados. Además, contaba con que el rufián melancólico de papá se olvidase la llave en una de esas. Y... Ábrete sésamo. —José Carlo, habla donde la tienes. —Mira que yo te disparo sin miedo. Ahora sí quisiera tener los ojos cerrados y descubrir que todo es un sueño. Bueno, ella me llevó a su casa y le dijo al tiroloco de su padre que yo era su novio. ¿Novio? Yo coloqué la misma cara de preocupación que tú. La miré con los ojos bien abiertos y luego hice mi presentación oficial. Ya sabes, esas frases de mi nombre es, tengo tantos años, este año salgo de colegio, mis padres son, no tengo hermanos, quisiera salir con su hija, juego fútbol. Yo que no pido permiso ni a doña Marilyn, ¿recuerdas, mi madre? Y allí estaba yo con cara de niño bueno y que no mato ni una mosca. Eso pasó al tercer día, es decir, uno después de lo de mi descubrimiento entre las piernas de ninfa. El matoncísimo Kida Osberto me miraba de arriba abajo. Luego mandó a su hijita querida a que preparara dos cafés y ahí, en el gran sillón del gran jefe, quedamos los dos solos. Me puso la gruesa mano en uno de mis hombros y acercando su rostro al mío como si compartiéramos un secreto, empezó a aconsejarme. Mira, José Carlo, ninfa es mi única hija. Hace tiempo que la noto medio rara. Los padres siempre sabemos lo que les pasa a nuestros hijos. Sí, señor. Solo quiero decirte que ella es mi tesoro más preciado. Lo sé, señor. No, no lo sabes. Si algo le llega a pasar a ella, yo te mato. Ahí quise sonreír. Creo que por cortesía de saber que con mi cuero iba a apagar el comportamiento de la extraña jovencita que me besó a la primera cita. Estoy hablando en serio. Sí, señor. Nos callamos un momento. Me miró de nuevo y yo sonreí como publicidad de dentífrico chileno. Mira, no sé por qué te tengo confianza. Tienes una cara de yo no fui. Quien te ve no creería que matas una mosca. Gracias, señor. Dame las gracias cuidándomela a la nena. Dijo esto y sonrió. Y ese momento entró la nena. Y en ese momento entré a la vida de mi nuevo amigo del alma, Ausberto. Según la historia que él quería escribir, yo era el niño bueno que le cuidaría a la nena. Eres un cabrón. ¿Dónde la tienes, pendejito de mierda? Ya ves cómo en unos pocos días se jodió nuestra amistad. Mire, don Ausberto, yo no la vi hoy. Ayer intenté hablar con ella, ¿no recuerda? Y hoy llamé a su casa. Incluso usted mismo me contestó. Ya se lo dije. Supongo que se fue con Joaquín. Escuché el clic del arma. El seguro del colt se soltó y me puso inseguro. Yo antes había oído eso de tener el culo fruncido, pero lo mío era grave. Creo que me iba a quedar sin la raya de atrás. Ahí, en lo único que me puse a pensar, fue en la vez que fuimos yo, ya sabes, el cornudo por delante, Ninfa y Joaquín a ver Shrek. Ella sentada al medio tenía en su mano derecha la mía y en su izquierda estaba la de Joaquincito. Pensé que estaba viendo mal. Es que me cae tan bien el primo hermano que ni modo de hacer el escándalo. Me estoy acordando de Shrek y creo que yo soy el príncipe que unirá al ogrito con la ogrita. Después el dragón, es decir, el querido Osbertito, devorará al príncipe y luego eructará. Aunque no, tan tonto no me creas. Yo ya sospechaba de esos dos. Tú sabes, no hay crimen perfecto, sino policía inepta. Esto sucedió ayer. Salimos los tres, como doña Ninfa y sus dos maridos. Estábamos en el snack dulce compañía. Cuando fui a comprar los helados, ellos se quedaron tranquilos y a la vuelta los descubrí discutiendo. Apenas oí algo. Es ahora o nunca, decía él. Es que no me atrevo, respondía ella. Estaban nerviosos, como si planearan el asalto a un banco. Al verlos le dije eso, dijo Joaquín. Me consultó que qué opinaba que era ahora o nunca. Solo se es joven una vez en la vida y las cosas hay que hacerlas sobre el pucho. Y yo dije que sí. Pensaba en mi gol de chilena y él hablaba de que yo le tapase el penal al tanque a Osberto. Pero luego, cuando fui al baño, al volver caminé despacio. Presentí que Joaquín estaba sacando cara por mí cuando le oí, sabes, nada te pasará. Te quiero mucho y yo estaré siempre contigo. Y ella decía, no me parece justo y yo lo metí en esto. Es un buen tipo y hasta parece que me quiere. Ahí recordé lo que una vez doña Marilyn me dijo. Cuando dos primos hermanos se juntan, tienen hijos con colas de cerdo. Ellos me vieron y creo que comentaron acerca de los fríos que estaban los helados en Dulce Compañía. Esa tarde los dejé allí. Estaba molesto porque no entendía muchas cosas. Ninfa y la presentación con el gentleman a Osberto. Joaquín siempre metido en todo. La maldita llave que me hacía soñar que para cuando la encuentre en la gruta de Ninfa abrían telas de arañas. Pero a la noche me arrepentí y le llamé a casa y el don palabras de su padre me dijo que no estaba, que no volvió desde que salimos. Lo noté preocupado y se lo dije. Entonces me contestó que no se acordaba dónde dejó la llave. Cerré los ojos. Sentí que el centro estaba perfecto. La pelota venía cayendo mansita. Yo estaba de espaldas al arco y empecé a suspenderme en el aire para hacer la chilena. Pronto iba a convertir un golazo. Sentí una especie de viento que me despeinaba la pequeña melena. Te voy a preguntar por última vez dónde está Ninfa. Los diez mil dólares y la llave. Pero aquí, al borde del abismo del puente, el aire es un viento feroz. Él me preguntó sin gritar y casi sin preguntar. Supongo que con el mismo tono de voz que decía en el colegio hace siglos, cuál era el cuarto mandamiento de las tablas de Moisés. Lo que me tranquilizó fue que aseguró nuevamente el revólver. Señor, supongo que se fue con Joaquín. Dije esto y le di la espalda a la altura del puente. ¿Quién carajos es ese? Joaquín es uno rubicito medio alto y que siempre viste con chamarra y pantalón de jeans. Ninfa me dijo que era sobrino suyo. Ya no inventes, carajo. Nuevamente escuché el click del amenazador Colt. ¿Dónde la escondes? Y volvemos a empezar. Y ahora que sabes por qué estoy aquí, deseo pedirte un consejo. ¿Qué diablos hago? ¿Te escucho? ¿Sabes que sí? De pronto tienes razón. Pues sí, te voy a hacer caso y que se chorree el ponche de una vez. Ya está bueno de tanta huevada. Si usted no me va a creer, pues ni modo. Ya. Si eso quiere escuchar, pues órale. Ya. Yo me la cogí a su hija y ahora me está esperando en un motel. Yo debía huir del ogro de su padre y tenía que romperle el culo esta noche y las noches que nos restan por vivir. ¿Contento? ¿Qué va a estar contento? Don Osberto. En este momento yo soy capaz de ir a su lado y decirle ¡Mentira! Es una joda. ¿A poco se la creyó? ¡Ay, don Osberto! ¿No es capaz de soportar una bromita? Mi camarada, gracias por el consejo, pero creo que me pasé. Tiene una vena que lo explotará bajo la frente. Pero no. Me pongo fuerte y aquí está este pechito dispuesto a recibir cualquier cosa, menos una bala. Y yo que estoy mal de los pulmones. ¡Ya pues! ¡Hagámoslo! Deje de estar amenazando. Si va a disparar, ¡hágalo! Y ahora que me hago al Che Guevara, ¿usted va a matar a un hombre? Me mira. Ahora él tiembla. Aquí estoy de pie, como tú me aconsejas, mirándole fijo a los ojos. Solo me distrae el as de luz que sale de la pistola. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!